Pedro Sá, Lorena Eras, diputada del Partido Popular, Carmen Tomás, periodista y nuestro economista cabecera, nuestro querido Juan Carlos Bermejo. Y vamos a continuar. Juan Carlos, ¿te vas a ir de vacaciones esta Semana Santa? No creo. Pero si yo te digo que hay un hotel mágico, al lado de la playa de la Costa del Sol, seguro que te lo piensas. Sí, sí, sí. Y amigos, todos ustedes se lo tienen que pensar. ¿Por qué? Porque si quieren vivir unos días mágicos esta Semana Santa en un sitio idílico, pues qué mejor que el Hotel Las Dunas, el Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea del mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocando la salud y bienestar de nuestros huéspedes, un lugar donde desconectar del estrés y la monotonía del día a día, fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud. El rejumecimiento y el control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Recuerden, descubran el Hotel Las Dunas, el hotel más exclusivo de la Costa del Sol, amigos. Y para todos los amigos de distrito, televisión, tienen un precio especial. No paren y llamen. Y vamos a continuar porque, atención amigos, que la situación en Ucrania, en la guerra de Ucrania, se pone cada vez más complicada. Lo cierto es que la visita del líder chino a Rusia y ese apretón de manos ha asustado a todo Occidente y las preocupaciones cada vez más nada más. Porque, lógicamente, los rusos en breve tomarán Batmut y, lógicamente, se espera una gran ofensiva que rompa el frente en Ucrania. Pero, por otro lado, hay otras informaciones que dicen lo contrario, que los ucranianos están preparando una gran contraofensiva. Miren lo que dice esta noticia, dice, y si la ofensiva rusa de primavera hubiese sido un plus y Ucrania estuviese lista para lanzar un gran contraataque contra Batmut y todo el sur del país, ¿qué es lo que pasaría? Esta es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Está Ucrania preparando una gran contraofensiva o es publicidad o información de Occidente para cambiar, digamos, o engañar a la opinión pública? Señor Pedro, ¿se acopina usted? Bueno, puede sonar a lugar común, pero lo primero que muere en una guerra es la verdad. Entonces, nosotros, el muy civilizado Occidente, hemos plantado una línea de información que nos impide tener acceso a toda la información. Los que piensen que los rusos no saben lo que están haciendo, están muy equivocados porque no es la primera vez que Rusia combate en ese frente. Y saben cuándo viene el invierno y saben cómo se pone el terreno y deben tener también su inteligencia desplegada y, por supuesto, que en las guerras no todo sale como está planificado porque precisamente es una guerra. Ahora. ¿Usted cree que Putin, si hubiera encontrado tanta resistencia, hubiera intervenido en Ucrania o no tenía otra solución de este punto de vista, digamos, a la hora de que le podían poner, meter Ucrania dentro de la OTAN y poner, digamos, misiles tan cerca de Moscú? Yo creo que tú acabas de dar en el clavo. Primero, la OTAN no debería existir desde 1992. La OTAN ha incumplido sus acuerdos con la Federación Rusa, los que se hicieron en el momento en que la Unión Soviética desapareció y vino el proceso del señor Gorbachev, posteriormente Boris Yeltsin. Dijeron, dijeron, no pasen de Alemania y la OTAN se ha metido en 17 países más allá de la frontera alemana. Entonces, si bien es deplorable que una nación invada a otra y que eso no debería existir o no debería suceder, pues Rusia no está haciendo nada distinto a lo que hizo Estados Unidos en 1962 cuando Khrushchev le puso misiles en la isla de Cuba. Entonces, tú sistemáticamente durante los últimos 30 años has quebrantado el acuerdo de no acercar tus bases militares a mi frontera, pero Ucrania, que debe tener, por supuesto que tiene, porque de paso Crimea y la zona que está en disputa es la entrada de la Federación Rusa hacia aguas cálidas, hacia el Mediterráneo, el Mar Negro y toda esa zona. Dicen, no, no te vas a meter aquí. Esta guerra, además, hay que decirlo con todas sus letras, es la guerra del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Esta guerra ha sido provocada deliberadamente por el Partido Demócrata de los Estados Unidos y ha sido postergada cuatro años por la victoria de Donald Trump en el año 2016, porque esta guerra se hubiese dado con la señora Hillary Clinton si hubiese ganado la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar si los ucranianos tienen una ofensiva preparada para primavera? Pues es muy probable, es muy probable, pero también es muy probable que la inteligencia rusa, como hay inteligencia no ucraniana, sino de prácticamente todo el bloque de la OTAN desplegada en Ucrania, como es muy probable que también la inteligencia ucraniana tenga algo infiltrado en los planes de Rusia para primavera. La verdad es que yo aquí a un par de personas le he escuchado una de las frases más infames que he podido escuchar, de decir desde un plató de televisión, esta guerra la vamos a ganar. Por supuesto que eso es muy sabroso decirlo desde un plató de televisión, cuando no se tienen ni cuñados, ni sobrinos, ni hijos que vayan a ir al frente. Pero aquí dice usted. Sí, aquí. Pero bueno, que se diga que si esa guerra se va a ganar, no quiere decir que sea una persona infame. Es infame. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque instigar a la guerra sin tener a nadie involucrado ahí. O sea, yo digo aquí, esta guerra la vamos a ganar. Pero yo no soy el que estoy en el frente, ni estoy mandando familia mía al frente. Que es algo muy probable, que es algo de paso muy probable si la guerra escala y como España pertenece a ese club, y como España pertenece a ese club que se llama la OTAN, pues si la guerra escala es muy probable que a España le toque enviar tropas. Pues iremos donde haya que ir para defender la libertad de un pueblo que ha sido invadido. Y yo sí hay que decir, yo también quiero que gane Ucrania. Si eso está mal y es que gane una guerra y tengo que mandar allí a mi sobrino, pues no lo sé. Pero eso ha sido la invasión de un país y la sorpresa de que ese país está resistiendo. Cosa que probablemente Putin no se esperaba. Creía que sería un paseo de estos de militar de cuatro días. Y al final también le hemos visto a Putin las vergüenzas. Todo ese gran ejército que tenía y todo ese rollo que nos metía y tal, parece que tampoco tenía tanto. ¿Cuántos efectivos tiene arma la Federación Rusa? No, si es que yo no lo sé, pero yo te digo los resultados. O sea, iba a durar tres días, dos días, 48 horas y al final no ha sido así. Porque al final hasta los tanques se les quedaban atascados, los soldados rusos, algunos huyendo por ahí. O sea, ahí ha habido de todo. Pero fundamentalmente lo que ha habido ha sido una invasión de un país y eso no se puede tolerar. Como la de Irak, como la de Yugoslavia, como la de Libia. No, se puede tolerar. Lo que pasa es que si las perpetramos nosotros son buenas. Y hay que ayudar a sus camiones para que gane la guerra. Si Occidente instigado por Estados Unidos a través de la OTAN perpetra una invasión es buena. Eso son cosas, eso de que esto lo ha comentado el Partido Demócrata, yo esa información no la tengo. Pues debería, porque usted es periodista. Sí, pero no la tengo envío, eso no me consta. Vale, porque hay una línea editorial promovida. Que no me consta, digo, no me consta. Vale, pues entérese. Hay muchos medios que lo dicen. No, entérese de eso o de otras cosas. O de lo contrario, que también lo sabes. Además de todas esas vergüenzas que mencionabas, Carmen, y que Rusia ha exhibido al mundo, también hemos podido presenciar como todo aquel que en Rusia disentía de la guerra, sufría accidentes repentinos. Propio del Sátrapa. Porque sus ciudadanos no podían ni siquiera manifestarse en las calles de forma libre. Por lo tanto, si aquí se trata de posicionarse sobre un país que no permite que sus ciudadanos ejerzan la libertad siquiera de expresión, o un país que está resistiendo ante el ataque y ante la invasión de un segundo país, yo creo que no podemos calificar de infame a nadie. Yo la pregunta que os he hecho a todos es que... De defensa de su libertad. No, pero yo la pregunta que os hago, que si opináis, si va a haber, digamos, una gran contraofensiva de Ucrania, que esta ofensiva de Rusia que parecía que iba a romper todo el frente es un plus, que es un poco lo que... Pero ya, pero es que es una pregunta que, o sea, si de verdad, si tuviéramos, yo digo, yo soy periodista, pero si tuviéramos esa información, es que yo creo que esa información no la tiene nadie. O sea, probablemente sus estrategas pues estarán buscando maniobras por aquí, para allá y por donde sea, porque además luego habrá habido mucho barro después de la nieve del invierno, yo qué sé. Todo eso lo estarán midiendo la gente que sabe de eso y los estrategas. Aquí la preocupación es el papel de China, si esto, cuánto tiempo puede durar, si va a haber esa ofensiva por parte de quien... Pues hablemos de... Y cuánto puede durar. Señor Benomejo, hablemos de ese pacto con China que, de alguna forma, pone a Rusia, le saca de su aislamiento internacional y pone la situación cada vez más complicada desde el punto de vista internacional, porque ahora ya no es solo Rusia, sino es China, Irán, el pacto también que... El pacto que han llegado a Arabia Saudí e Irán, que también es muy importante, digamos que ya son dos mundos enfrentados. Bueno, don Jesús Ángel, usted y yo somos enamorados de la historia militar, creo que me consta. Y sabemos que guerras a lo largo de la historia las ha habido, las habrá, las hay, justas e injustas. Y normalmente se autosolucionan, normalmente se autosolucionan. ¿Por qué? Porque ocurren eventos relevantes dentro de uno de esos contendientes. En este caso, yo creo, usted pregunta, ¿va a haber una contraofensiva ucraniana? Yo creo que no. Ucrania bastante tiene con resistir. Está exhausta, prácticamente ya no tiene munición, porque el desgaste es tremendo. Los hombres que se han perdido, eso es irreemplazable. Y las nuevas milicias o la gente que vaya allí, y tampoco tiene dinero para contratar mercenarios, ejércitos profesionales de mercenarios. Es decir, yo creo que no va a haber una contraofensiva, porque no tiene con qué hacerla. Y además, ahora tampoco es la época propicia para que en la estepa se hagan ese tipo de movimientos, que estarían condenados al fracaso. ¿Los rusos van a hacer una ofensiva? Yo creo que tampoco. Si no la han hecho ya en invierno, cuando estaba el suelo helado, pues no la van a hacer ahora. No van a condenar sus blindados y su movimiento de artillería a una ofensiva cuando les está yendo bien en este sentido. Y ahora voy al tema económico. Rusia no ha salido perjudicada económicamente. Esa es la realidad. Si alguien esperaba que Rusia se fuera a desmembrar, pues no ha ocurrido. Es todo lo contrario. Sigue vendiendo y repartiendo sus materias primas por todo el mundo. Y así va a seguir. China está preocupada porque, claro, una guerra no le interesa en su expansión internacional. Para convertirse en el número uno, que ya está muy cerca de Estados Unidos. Y no le interesa que haya una guerra. Y entonces intenta mediar para que su negocio siga expandiéndose por todo el mundo. Pero no va a dejar de ser amiga de Rusia en este sentido. No lo va a dejar de ser. Igual que la India, que tampoco lo va a dejar de ser. Igual que los países árabes, tampoco van a dejar de comerciar con Rusia. Ni igual que gran parte de África va a dejar de comerciar con Rusia. Y gran parte de Sudamérica tampoco. Por lo tanto, Rusia está cómoda y no creo que vaya a ser una controvensiva. ¿Qué puede autosolucionar la guerra? Pues estos eventos. Por ejemplo. Zelensky tiene cinco años de mandato. Cinco años de mandato. Fue elegido en el año 19, si no recuerdo mal. En la primavera del año 19. Por lo tanto, probablemente dentro de un año tendrá que someterse otra vez a elecciones. Y puede haber probabilidades de que no salga elegido. Y si se ha elegido a otra persona, entonces esa persona cambia la diplomacia en este sentido. Tanto con Rusia como con la Unión Europea. Puede que sea más dura de la que es ahora o puede que no sea tan dura. También hay elecciones en Estados Unidos, ¿no? En el año 24, ¿no? Que es también el mismo año, ¿no? Un poco más tarde. Probablemente ya, a la vez que sabremos si Zelensky o no es reelegido, también sabremos cuáles son las encuestas, la intención de voto en Estados Unidos. Los republicanos tienen ahora mismo muchos papeletas de recuperar el poder. Ya sea a través de Donald Trump, que no sé si lo van a detener o no, al final. Ron de Santis. O con de Santis. Y es muy probable que si entran los republicanos, pues toda esta política, digamos, intervencionista, ¿no? Pues que es más típica de los demócratas, pues deje de producirse. ¿Qué más puede ocurrir? Pues puede ocurrir que en Europa haya cambios significativos también, por ejemplo. Puede cambiar el gobierno en España. Pero es que también puede cambiar el gobierno en algunos lugares de la Unión Europea. Por lo tanto, si dejan de darle dinero a Ucrania, pues eso también puede autosolucionarse. Para bien o para mal, ¿eh? Para uno será mejor, para otro será peor. España, afortunadamente, está manteniendo una... Bueno, tampoco es que pueda hacer gran cosa, ¿no? Pero bueno, estamos muy alejados del lugar del conflicto y tampoco estamos contribuyendo a ese conflicto con gran cosa, ¿no? Es decir, seis tanques o diez, ¿eh? Eso pues, usted que sabe de estas cosas, pues ya me contará usted. Balas, no sé qué, tal. Bueno, pues estamos ahí haciendo un papel que, bueno, si la Unión Europea ha decidido apoyar a Ucrania en este sentido, pues España la apoya. Y ya está. Esperamos. Estancamiento del conflicto, lo que yo veo. Si el señor Putin, digamos, alcanza sus objetivos, ¿cómo tendría que comportarse la Unión Europea ante la nueva situación que se crearía? O sea, tendríamos un país como Ucrania, que estaría dividido en dos partes, una más pro-Occidente y otra más pro-Rusa. La Unión Europea, ¿qué actitud tendría que tener a partir de entonces? ¿Una constante, digamos, embargo hacia Rusia? ¿Una constante guerra económica? ¿O tendrían que ajustarse un poco a la situación? Bueno, lo que pasa es que Europa es víctima de sus propias contradicciones. Creo que era, el economista de Juan Carlos, creo que era Murray Rothbard, que decía que donde llega el dinero no llegan las balas. Entonces, cuando tú le cortas, o sea, cuando tú dejas de hacer negocio con tu amenaza, con quien estás teniendo, con tu presunta amenaza, porque de paso, España ha incrementado la importación de gas ruso. Pero, con ese tema del Nord Stream 2 y de no dependencia del gas ruso, bueno, primero que van a depender mucho más del gas ruso, y cuidado si hasta del venezolano, porque si se están cargando aquí centrales nucleares y no explotan sus recursos, pues entonces no sé de dónde iremos a sacar para la calefacción. Pero Europa cae en sus contradicciones precisamente con eso. Tú le cortas el chorro y, en efecto, la economía rusa no se ha visto afectada como probablemente pretendía la Unión Europea, pues ¿qué le va a tocar a Europa? En algún momento le van a pasar la factura a Zelensky, como se la pasaron a Hussein, ¿verdad? Porque a Hussein le dijeron, epa, tío, mira, aquí está la facturita de los ocho años que te estuve apoyando para que te dieras de tortas con Irán. Y como le dijo, no, yo no te voy a pagar eso, pues entonces lo invadieron. Bueno, Irán invadió Kubay. Claro, porque de paso Saddam le dijo, ok, te lo voy a pagar con el petróleo que tengo acá. O sea, todo es el... Pero te voy a robar acá. Exacto, está bien, sí. Es que si nosotros estamos pensando que, como esto también es un lugar común, que el interés de las relaciones internacionales obedecen a un sentido filantrópico, humanitario, no, estamos equivocados. En ese mismo sentido, sí, todas las naciones presuntamente son iguales de derecho, pero de hecho no son iguales de hecho. Y Ucrania tiene una situación muy particular, ¿verdad? Era apenas el año 2017, no tan lejos, cuando la revista Economist, The Economist, publicaba una lista de las naciones más corruptas del planeta. En séptimo lugar estaba Ucrania, que no es esa democracia idílica. No, no, si lo que es el granero del mundo, recursos naturales, por eso lo quiere Rusia. Y por eso, a ver, si lo quiere Rusia, ¿qué tiene más de europeo, de europeo, un ucraniano que un ruso? ¿Qué? ¿Qué está más cerca? O sea, la definición de Europa es una superficie geográfica. ¿Pero quiere Rusia ser europeo? No, bueno, sí. De hecho, en el año 92, en el Parlamento Alemán, en el 92, más recientemente, en el año 2002 creo que fue, Vladimir Putin le planteó a la Unión Europea hacer una alianza, una cooperación militar, cosa que fue inmediatamente descartada. Entonces, ¿sabe qué? Mire, esto puede sonar a prorruso. Esto puede sonar a prorruso y no lo es en lo absoluto, porque ese señor bastante daño le ha hecho a mi país. Y que debo reconocer también que si Rusia y China están metidas en Venezuela, fue porque Estados Unidos decidió abandonarnos a nuestra suerte. Lo que yo digo es que las invasiones son una realidad, y son buenas y son malas. Cuando el señor Trump propuso, y ya está escrito en dos libros, en el de Bolton y en el de Mike Pompeo, propuso hacer una intervención militar en Venezuela, todo el mundo puso el grito en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué era Estados Unidos? No, porque era Trump. Por el simple hecho de que era Trump. Y de paso la oposición venezolana tampoco lo quiso. ¿Qué es la diferencia entre abril del 2001 en Venezuela, cuando se llevó a cabo una serie de manifestaciones que llegaron hasta el Palacio de Miraflores, y eso que llaman el Euromaidán en Ucrania? Que había una clase política que estaba dispuesta a tomar el poder en Ucrania. Por supuesto, tutelada por... Y disculpa, rápido, mire, ahora mismo, por eso de que no tiene información de que es la guerra del Partido Demócrata de los Estados Unidos, ahora mismo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha liberado una serie de documentos, los cuales involucran a la familia Biden, a los Clinton, con negocios con China y con Ucrania, donde el señor Hunter Biden cobraba 50 mil dólares mensuales por ser miembro de la junta directiva de la empresa Burisma, empresa petrolera ucraniana. A Donald Trump, su primer impeachment, se lo hicieron por una llamada telefónica que tuvo con Volodymyr Zelensky. Entonces, hay mucha evidencia para que una periodista con la experiencia suya llegue a los verdaderos motivos de esta guerra. Una cuestión de matices. No es cierto que todos los países de la Unión Europea estén respondiendo exactamente igual. Todos sabemos que la Comisión Europea pidió esfuerzos a los países miembro para minimizar la dependencia de Rusia y que precisamente uno de los países que insiste en deshojar, en despreciar otro tipo de energía alternativa, como pudiera ser la energía nuclear, es España. España es el país en el que algunos suministros, como el gas natural licuado, ha aumentado su demanda y su dependencia de Rusia más de un 84% desde febrero del año pasado hasta enero de este año. Es decir, que el caso de España no es el del resto de países de la Unión Europea. Estamos pagando al mes 560 millones de euros a Rusia. La alternativa, evidentemente, puede no ser inmediata, pero España podía haber optado por ir sembrando alternativas que hiciera no depender de ese tipo de suministros, ni por supuesto de Venezuela, ni de Rusia. Y estamos caminando en el sentido contrario. Pero a mí sí me parece que más allá de cuál sea la estrategia, y tal y como mencionaba Carmen Tomás, las inteligencias de los países puedan tener información, que yo desde luego en esta mesa no dispongo de ella, sí podemos decir que la respuesta a la visita de Biden durante cuatro horas al presidente Zelensky ha sido la visita durante dos jornadas del presidente chino a Putin. Y eso sí nos tiene que hacer entrar en alerta sobre lo que pueda suceder a futuro inmediato con esta guerra. Una guerra que se estaba fraguando entre Rusia y Ucrania, y en la que están ingresando otros factores, otros actores externos, de forma yo creo que manifiestamente abierta. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues tendremos que estar expectantes. Muy rápido y vamos a otro tema. Sí, se ha hablado aquí del tema del gas, ¿no? Y quería compartir con vosotros una paradoja que se está dando. Fijaos que aquí se han dinamitado dos gaseoductos, ¿no? El Node Stream 1 y el 2. Hemos terminado un invierno que, bueno, pues estábamos algunos atorrealizados, ¿no? Diciendo, nos vamos a morir de frío, ¿no? Algunos en Alemania lo pensaban. La inflación nos estaba devorando. Y si la energía es más cara, los bienes y servicios siguen caros, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, ¿qué ha pasado con el gas? Resulta que el gas, a pesar de todas estas calamidades que hemos comentado, está, vamos, no hoy, desde hace ya casi tres meses por los suelos, el precio del gas. Es decir, tú ahora vas a comprar gas y prácticamente te lo regalan. Y dices, ¿cómo es posible esto? El otro día el ministro Planas lo decía, dice, ¿cómo es posible que aquí en los supermercados y todo esto siga todo incrementándose el precio de los productos cuando la energía lleva ya varios meses que está por los suelos? Tenemos gas almacenado en los depósitos, en las refrigeradoras, nos sale por las orejas. Y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Bueno, es un invierno más templado. Entonces, bueno, vamos a ver, es que más templado, ¿qué decir? Bueno, no ha pasado nada. Pero seguimos pagando la gasolina encima de un euro y medio. No, no, no. No estoy hablando del petróleo. Estoy hablando del gas. El gas básicamente se utiliza para la calefacción en invierno y para completar los ciclos conmenados de electricidad. Es decir, para esa demanda que tenemos de más, pues suplirla y satisfazarla, que además luego el precio es el que pagamos. El más caro es ese. Pero no estamos necesitando hogar desde hace tiempo y sin embargo los precios siguen subiendo de forma salvaje. Entonces, yo dejo aquí, señores espectadores, este tema para que vayan meditándolo y lo hablamos en otro momento. Hay otros costes, ¿no? Otros costes que han hecho que... No, no, no. No hay otros costes. La subida a las cotizaciones... Ahí dejamos la pregunta del señor Bermejo para hablarla en otro programa. Porque vamos a cambiar de tema y quiero leerles la siguiente noticia. Dice, a escena la cumbre con el lema Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible. Estamos hablando de la próxima cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno que se van a realizar en la República Dominicana. Y vamos a hablar de este tema con Manuel Salva, que creo que está precisamente en la República Dominicana. Pues sí, está la República Dominicana. Qué fondo tiene todo. Manuel, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy bien. Qué envidia. Cuéntanos usted primero qué hace ahí en la República Dominicana. La verdad que es una suerte Jesús Ángel. Además, es un país que, como bien sabes, es hermoso. Bueno, a mí me ha tocado participar de las cuatro últimas cumbres iberoamericanas por la organización que presido, que es la Red Iberoamérica Líder, de la que luchamos sobre todo por salvaguardar la democracia y fomentar la participación política de los jóvenes en Iberoamérica. Y es lo que me trae una vez más a esta cumbre en Santo Domingo, que ahora es bianual. Antes se realizaba todos los años, ahora es cada dos. Y es la primera después de la pandemia. La anterior fue en Andorra, en el 2021. Manuel, ¿y cómo se plantea esta cumbre? Esta cumbre donde tenemos prácticamente Hispanoamérica levantada, toda en manos, digamos, de gobiernos masistas. Solo resiste Ecuador. ¿Cómo se puede plantear esta cumbre? Y además, ¿qué papel tendrá Sánchez en todo este embolado? Así es, Jesús Ángel. Va a ser una cumbre, además, muy interesante, porque va a ser la primera después de ese vuelco que hemos vivido en Iberoamérica. Además de Ecuador, son pocos los países que se salvan de la amenaza socialcomunista. Está también Uruguay y Guatemala, pero son, como dices, muy pocos. Pues también República Dominicana, con el presidente Abinader, no llega a esa corriente de izquierda radical que vemos. Pero, como dices, para las personas que no ubiquen bien las cumbres iberoamericanas, todos recordaremos ese «por qué no te callas» del rey Juan Carlos a Hugo Chávez, hace ya unos años. Y además, está muy interesante porque está todavía en cuestión si va a venir aquí Maduro. Va a ser la primera vez, en el caso de que confirme su asistencia. Muchos medios dan por hecho que va a venir. Y además sería la legitimación de estos últimos años que no ha tenido y que espera volverse a dar ese espaldarazo con los líderes de izquierda radical iberoamericana que están ahora gobernando el foro de Sao Paulo, actualmente el grupo de Puebla, va a tener aquí una cumbre en la que además regozarse del poder que han conseguido. Y lo más triste con nuestro rey Felipe VI, que va a ser la primera vez que venga aquí a Santo Domingo como rey, ha venido como príncipe en muchas ocasiones, pero que le va a tocar pasar, todos los que podemos conocer lo que está sufriendo el rey Felipe, pero pues un trago bien amargo con esos líderes de izquierda radical que además vienen después de haber tomado posesión hace muy poco, como puede ser Lula en Brasil o Petro en Colombia. Y ya una última pregunta, ¿se puede tener una Hispanoamérica sostenible y justa con los gobiernos marxistas que la gobiernan? Ha estado ahí mismo en el clavo. Yo he estado, como te decía, en las últimas cúmeres ciberamericanas y esta es la más ideológica si se ven los paneles temáticos que se van a tratar y todo lo que se va a hablar durante esta cumbre gira en torno a la Agenda 2030, a esa igualdad de género que la izquierda está sembrando por todos nuestros países y va a ser totalmente desustanciada, no va a tener un fondo más que ideológico y es lo que vamos a analizar en estos días. Los presidentes van a empezar a llegar aquí a Santo Domingo entre mañana y pasado y también paralelo a la cumbre de jefes de Estado se va a celebrar el encuentro empresarial iberoamericano que lo organiza la COE en la que también asistiremos y vienen los presidentes de las principales empresas españolas también, de Iberia, de Endesa, de Iberdrola, estarán aquí compartiendo escenario con todos estos presidentes. O sea que vamos a tener aquí varios días para narraros todo lo que va a estar sucediendo en Santo Domingo. Pues don Manuel Zalba, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y seguiremos hablando con usted para que nos detalle. A toda la mesa y en especial a Pedro Luis Pedrosa que creo que está por ahí contigo. Un fuerte abrazo, lucharemos contra esta amenaza que tenemos aquí. Un fuerte abrazo, Manuel, cuídate mucho. Eso es lo que quieres, señor Pedro. Menudo corresponsal que te has echado, ¿eh? Sí, sí, de lujo. Pero de lujo, ¿eh? Que el tío, o sea, pa, 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 pa. Y aparte... Es abogado, pero parece un periodista de primera. Es un gran abogado, una gran persona y un gran analista. Doña Carmen Tomás, ¿qué opina usted de estas cumbres iberoamericanas? ¿Sirven verdaderamente para algo o verdaderamente están descafinadas? Bueno, ahora más que nunca, ¿no? Porque ya para que eso que se junten en tu país, en Venezuela, y ya se hacen ellos la minicumbre y a los demás que les den. O sea, no sé, yo nunca lo he visto. Claro que quizá en algún otro momento de la historia, pues bueno, tenía un sentido porque nuestras relaciones con todos esos países son importantes. Teníamos allí muchísimos intereses, muchísimas empresas. Bueno, había una... Infili. Sí, y más fluida la relación, ¿no? Ahora todo eso está enrarecido, todos esos países han caído en manos de la izquierda más radical, están destrozando los países, ¿no? No veo que... no tenemos nada en común, nada que hablar. No sé, no sé. Yo creo que es perfectamente y manifiestamente... Prescindible. Prescindible. Bueno, yo creo que la presencia de España, aunque sea ingrata, lo explicaba muy bien el corresponsal en Santo Domingo, siempre es una alegría para los demócratas y para aquellos ciudadanos hispanoamericanos que están viviendo situaciones complejas en su país. Y que se tenga que celebrar en Santo Domingo y en este contexto, creo que es buena muestra de la situación política que está viviendo Latinoamérica y en muchos de los países de Latinoamérica. Pero precisamente en estos días, del 27 al 30 de marzo, se tendría que estar celebrando en Perú, en Arequipa, el Congreso Internacional de la Lengua de todas las reales academias. No va a poderse celebrar allí, precisamente por la inestabilidad política en el país. Se va a celebrar en Cádiz, en España. Y esto es otro ejemplo de que no podemos abandonar a su suerte a nuestros hermanos, a nuestros vecinos de los países hispanoamericanos, que como bien he explicado, se están sufriendo en estas últimas décadas las consecuencias de los regímenes totalitarios de izquierda. Pero haciendo estas cosas concretas estoy de acuerdo. Pero hacer estas cumbres a mayor gloria de todos estos, no. O sea, cosas, por supuesto, no. Si además compartimos el idioma, compartimos un montón de cosas, pero cosas concretas. Vamos a hacer cosas que tengan sentido, pero no cumbres que al final son, pues eso, a mayor gloria de todos. Ah, vendrá Maduro, no vendrá Maduro, para que se dé un baño de tal. O sea, es que no sirve para mucho más. Hagamos un repaso muy rápido porque quiero ir a lo que pasa en Francia. Señor Pedro, o sea, muy rápido. Bueno, de momento y mientras España no tenga la intención de convertirse en el líder de Hispanoamérica, yo dejé de hablar de Latinoamérica antes de venirme incluso. Latinoamérica es un invento francés. Pero si España no tiene la intención de ser el líder de Hispanoamérica, pues entonces estas cumbres son más inútiles que un cenicero en una moto. ¿Verdad? En Venezuela hay una movida ahorita relacionada con el que era ministro de Petróleo, Tarek Al-Aissami, que también estaba sindicado de formar parte de carteles de narcotraficantes. Lo que presumo es que Maduro, con algún otro segmento del chavismo, estarán tendiendo esta trampa a Tarek para entregarle la cabeza de ellos a Estados Unidos, como para que Estados Unidos pueda decir, bueno, ya hemos resuelto el problema del narcotráfico y ya Maduro no es un comunista tan peligroso. De todos modos, su asistencia a este tipo de eventos no es más que la legitimación de la tiranía venezolana. Y todas estas cosas de Europa, eco-friendly, happy flower, sostenible y todo lo demás, llevarlo a Hispanoamérica es sumamente peligroso. Porque de donde salen, en el caso de Venezuela de donde sale, el coltán, la otra cuestión esta con la que hacen las baterías, el litio, las baterías, es del arco minero del Orinoco y de la selva del Amazonas venezolano. Entonces es muy fácil hablar de sostenibilidad cuando no es en tu país donde se van a cargar una muy, muy importante porción de la selva amazónica. Y podría decir más de Hispanoamérica y de Petro y de Lula y todo lo demás, pero me dijiste que vamos con Francia y hasta aquí ya. Señor Bermejo, muy rápido para este tema y nos vamos a Francia. Bueno, me parece bien que se haga. Pueden pasar palabras si quieres. Siempre y cuando... Me gusta más Francia. Sí, a ver, que se haga, pero siempre y cuando sirva para algo. No para que vayan ahí unos cuantos con dietas y cosas, para pasárselo bien unos cuantos días. Bueno, en la República Dominicana seguramente que se lo van a pasar muy bien. Amigos, vamos a lo que está pasando en Francia. Mire lo que dice la siguiente noticia. La moción de censura en Francia fracasa, pero deja debilitado al gobierno y a Macron. Señora Tomás, ¿qué está pasando en Francia? Que está Macron contra las puertas. Tenemos a media Francia ardiendo, la gente a las calles, protestando por todos los lados. ¿Qué le pasa al país vecino? Bueno, que tiene muchos problemas, claro. Es el país que más gasto en PIB hace para las pensiones. Será absolutamente insostenible, bueno, es insosteniblemente el sistema. Y yo creo que Macron, como de todas maneras no se va a volver a presentar, pues ha decidido cambiar ese sistema. La gente se ha revelado, además en Francia cuando se ponen, se ponen. O sea, te sale un millón o un millón y pico de personas a la calle a protestar. Fíjate que era para subirla, vamos, es, de hecho, ya está aprobado el decreto, que la edad de jubilación sea a los 64. Y aquí estamos ya en los 67 y todos callados como muertos. Y casi ya 60, subiendo. 64. El que más gasta en pensiones, absolutamente insostenible el sistema, bueno, la gente ha protestado y tal. Ahora lo que queda, está claro que el gobierno ha quedado debilitado, pero yo creo que a Macron no le debe importar mucho. No sé lo que pensaba Bermejo, pero Macron no se iba a volver a presentar. Con lo cual, se ha podido hacer este bonzo. Deja eso ahí hecho. Y bueno, y si el que viene... Pero es que no da, o sea, es que no dan los números. Esto es como aquí, o sea, aquí pueden hacer todas las trampas que quieran. O sea, que tenía que hacer, digamos, ese cambio sí o sí, ¿no, señor Bermejo? Pues igual que lo tienen que hacer aquí, no lo hacen. A ver, Francia es un país parecido a España, que vive de una inmensa burbuja. Es decir, tiene un inmenso gasto. Los franceses sufren un inmenso espolio también. O sea, si aquí nos quejamos... Un espolio fiscal. Sí, sí, o sea, si aquí nos quejamos, allí, pues, o sea, usted imagínese. Pero que no están dispuestos a ajustarse los cinturones allí. O sea, que tampoco, eso es un país, pues bueno. Pero la diferencia... Estos movimientos, ¿qué son? ¿Trasresales? Estamos hablando de movimientos de derecha, de centro, o los comunistas tradicionales. No, 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 esto es, o sea, la ciudadanía francesa es que actúa así. O sea, no es un tema político. Es que si algo no les parece bien, pues montan unos pollos de tres pares de narices. O sea, y hombre, siempre se aprovechan, ¿no? Los de siempre, ¿no? Los que quieren sacar tajada y tal. Pero no, no, es que son así. Yo es que tengo familia allí que vive en Francia y me lo dicen. Cosa que aquí no hacemos, por ejemplo. Entonces, fíjese que allí solamente están poniendo la edad a los 64 años. O sea, que estamos diciendo aquí hasta los 67. Bueno, lo que pasa es que allí la ley es distinta. Y realmente lo que ha hecho Macron es como hacen aquí un real decreto. Básicamente, es decir, un real decreto. Bueno, aquí los reales decretos a los 30 días los valida el Congreso. Allí no, allí la opción que hay es que en la Asamblea, en este caso, los legisladores, porque allí sí que hay algo más de separación de poderes que aquí, la pueden censurar y entonces esa ley decae. Y decae el gobierno ese también que hay ahí, pero no decae Macron. Macron es que ha sido elegido por sufragio. Por lo tanto, él sigue siendo presidente de la República. Ojo, esto no es una cosa de que van a echar a Macron a elecciones. Bueno, elecciones y el limite, si no, no. Vamos a ser así, ¿no? Sí, que le han hecho. Entonces, él ha dicho, pues como Sánchez ha hecho muchas veces, o antes hizo Rajoy, o qué, un real decreto para ir deprisa. Y ya está. Y si luego la Asamblea me la aprueba, bien, si no, pues allá que hará cual. Bueno, pues ya está. Sí, en efecto, lo que diferencia la moción de censura en Francia de nuestra moción de censura en España es que no implica la automática convocatoria de elecciones, sino que sería destituida la primera ministra, Elizabeth Borne, a la que, por cierto, Macron podría volver a nombrar primera ministra después de haberla destituido. Es decir, que las consecuencias podrían ser ninguna, aunque la moción hubiera prosperado. Estoy de acuerdo en que la manera de reaccionar de los ciudadanos franceses... Pero, si la podría nombrar, siempre que el Parlamento, digamos, la ratifique. Podría destituirla, podría destituirla como consecuencia de la moción de censura y nada le impediría, pasados unos días, volverla a nombrar primera ministra. En realidad, la moción de censura no implica, como digo, ni siquiera la convocatoria de elecciones. No es una moción de censura a la persona de Macron, sino a sus políticas. Y esto lo que sí pone de manifiesto es que la responsabilidad de los ciudadanos franceses y su forma de reaccionar en la calle no tiene nada que ver, como bien estaba explicando, con la de los ciudadanos españoles. Aquí ya sabemos que los ciudadanos españoles están esperando poderse manifestar cuando llegue a la Moncloa por lo que está haciendo ahora mismo Pedro Sánchez. Porque si no, no nos podemos explicar que después de toda la situación que estamos viviendo o los 67 años de jubilación, etcétera, sigamos en nuestras casas. Es peor las manifestaciones. Las únicas manifestaciones que ha habido aquí ha sido contra el gobierno de la señora Ayuso. Claro, efectivamente. Y no contra Sánchez. Efectivamente, ya lo sabemos. Así que eso es lo que estamos viviendo en la ciudadanía española y francesa. Bueno, señor Pedro, o sea, ¿cómo lo ve usted? Pensar que... Hemos cambiado de la República Dominicana, Sol, Flores y nos vamos a Francia, que es tarde. Como es directo, está directo a América, estamos haciendo hoy. Y pensar que una de las banderas de Macron era que si llegaba Le Pen iba a alterar, a modificar las pensiones. Yo creo que Europa en general, porque pasa en España y parece que está pasando en Francia, ese sacrosante, intocable estado de bienestar está colapsando y está llegando a su final. Y hoy, por cierto, lo nombraron en la moción de censura. Se lo dijo Yolanda Díaz a Tamame, que él proponía capitalizar las pensiones. Hay una experiencia en Chile que llevó adelante el general Augusto Pinochet, eliminando la seguridad social y creando las AFP, Administradoras de Fondos Provisionales. 114 millones de dólares, creo. No sé si me falta un cero. Fue lo que llegaron a ahorrar los chilenos. 114 mil millones de dólares. Millones de dólares. Los que llegaron a ahorrar los chilenos, que no son más de 11 millones de habitantes. Capitalizando su pensión, cada quien para sí mismo. Cosa que, por cierto, echó a perder la democracia. Pero yo te digo que no fue muy bien. Una vez que llegó. Sí, pero lo que pasó fue que cuando las AFP, que no había correo electrónico, y entonces a la gente le llegaba su cartica, usted ha cotizado tanto, y le venía una curvita así hacia arriba de cómo iba subiendo su dinero. Cuando llegó la democracia, quienes más dinero tenían eran las AFP. Y entonces los partidos, la concertación como la UDI, el Frente Nacional y todo lo demás. Oye, mira, financianos las campañas. Y, por supuesto, las AFP le dijeron, claro que sí, pero entonces tú tienes que aprobar leyes para que yo no siga cargando con esto. Entonces, ¿qué se aprobó? Que una vez que llegara a presidir, quien hubiese sido porque le tenían dinero puesto a los dos, que entonces las pérdidas de las AFP se las transfiriesen a los que... No, al Estado no, a los que aportaban. Entonces, esa curva que solía ser así, empezó a ser así. Y hay una cuestión en España que parece que es imposible decirle a la gente que hay otra forma de tener un fondo de vejez en donde tú cotizas para ti. Entonces te dicen, no, ves que nosotros somos un país solidario. Embuste. Porque la solidaridad es una acción espontánea. Si tú vienes y me dices, tienes que darme 400 euros para ser solidario con aquel, eso no se llama solidaridad. Eso es lo que el Estado suele hacer. Que, por cierto, Abascal, me fusilaste algo que yo dije hoy acá, porque él le dice... No, que lo he dicho varias veces acá. Tiene usted 30 segundos porque estamos fuera de ti. Que yo digo aquí que Robin Hood no le robaba a los ricos, le robaba al recaudador de impuestos, le robaba al alguacil, al alguacil de Locksley. Entonces, esa es la cuestión. El Estado, recaudador de impuestos, ese es el verdadero ladrón. Señor Pedrosa, muchísimas gracias por haber estado aquí. No es magia, son tus impuestos. Vale. Doña Lorena, un placer. Gracias. Buenas noches. Bueno, señor Belmejo, un placer estar aquí, amigos. Se nos acaba el tiempo, que nos ha pasado estas dos horas volando. Nos vemos mañana, aquí en Los Intocables, además contando cómo va a quedar esa moción de censura. Imagínense ustedes que mañana hay un cambio radical y el señor Tamames es presidente del gobierno. Pues nos iríamos todos a Cibeles a celebrarlo. Un fuerte abrazo y hasta mañana. No. Bueno. ¡Gracias!